que dios les bendiga les saluda su hermano cristiano evangélico david iván távilo desde el hermoso y precioso país de chile del canal de youtube defiende tu fe canal oficial primeramente quiero dar gloria y honra a nuestro dios a nuestro dios trino por hacernos justicia y también quiero agradecer a nuestro hermano wiston medina nuestro hermano teólogo profesor de seminario profesor de griego pastor cristiano reformado evangélico wiston medina por salir a la defensa de la verdad por defender a mi persona por unos ataques falsos mentirosos que me ha hecho el autonombrado profesor de griego llamado daniel hernández este señor daniel hernández me ha insultado me ha ofendido y ha calumniado mi persona me ha tratado de negociante de la fe ha mentido diciendo que yo he hecho un negocio con los vídeos de él de daniel hernández lo cual es falso y el hermano wiston medina defendió mi persona obviamente defendió mi ministerio que dios me dio muchas gracias hermano wiston por primeramente gracias a dios pero también le doy gracias al señor obviamente primero a él por haberlo utilizado usted y también le doy gracias a usted hermano wiston y bien este señor daniel hernández me ha insultado a mí al hermano juan peña que debate mejor que usted señor daniel hernández usted ha insultado a edwin cheverría que tiene un nivel más alto que usted académicamente vamos a ver cómo me insulta el señor daniel hernández y vamos a ver que él me trata de negociante veamos yo voy a dar pruebas escuchemos bien acá él me dice tabito este muchachito tabito no no es tabito es tabilo podemos ver que desde el minuto 12 más o menos desde el minuto 11 con 58 segundos aquí pueden ver el vídeo como tiene por título y es en su en su canal donde comienza a dirigirse a mi persona con insultos yo no me llamo tabito o acaso usted es daniel fernández no usted es daniel hernández yo me aprendí su apellido pero errar es de humano imaginemos que se equivocó con mi apellido que está vilo y me gusta mucho porque no muchos tienen este apellido sigamos escuchando yo no sé que tiene cara chiquito vergonzoso es si tengo cara de joven muchas gracias y por eso me siento muy feliz no es ningún insulto para mí es es un halago gracias daniel nunca más le vuelva un solo vídeo señor asteo yo por bien él me dice nunca más le vuelvo a dar un solo vídeo aquí él está dando a entender que él antes me dio un vídeo yo una vez le pedí por favor de buena manera y respetuosa si es que me daba permiso para poder subir un vídeo de el canal del de escuela de griego el cual fue un debate que él sostuvo con la católica betty valenzuela donde betty quedó totalmente derrotada más bien ella misma se refutó porque ella dijo que creía que el parto de maría fue normal y también ella misma empezó a decir locuras como que un hombre puede dar a luz y seguir siendo virgen por el poder de maría lo cual es absurdo ya que dios no se presta para milagros absurdos sin sentidos dios es un dios lógico y aparte de eso obviamente los hombres no dan a luz y tampoco dios se prestaría para ese tipo de milagros tan absurdos entonces me gustó ese debate por las locuras que dijo betty para que quede en evidencia le pedí humildemente si podía subir el vídeo a mi canal al señor daniel hernández y el señor daniel hernández me dio su permiso así que no sé de qué se queja él me dio el permiso y yo lo subí a mi canal bien entonces este señor se queja de que yo subí su vídeo siendo que el mismo me dio el permiso yo le pedí permiso a él de una forma respetuosa así es que él me daba el permiso y él me lo dio y ahora se está quejando retrocedió un poco el vídeo para que escuchen nuevamente la verdad no me interesa si usted me da o no me da otro vídeo no me interesa subir vídeos de usted usted no es bueno debatiendo salvador barragán debate mejor que usted danito tocayo debate mejor que usted wiston medina debate mejor que usted el pastor wiston medina a usted lo ha refutado múltiples veces usted dice que ese a yo de mateo 1 18 es impersonal luego dice que es personal usted mismo se refuta a usted mismo el hermano wiston lo ha invitado usted a debatir ese tema y usted no quiere ha quedado en evidencia usted en varios vídeos cómo cambia su análisis en cada vídeo por favor señor usted no es la gran cosa para que yo ande subiendo muchos vídeos de usted no me interesa seguir subiendo vídeos de usted y lo digo con respeto porque usted es una persona mayor con canas no le estoy faltando el respeto a diferencia de usted usted a mí me ha tratado de payaso de lamebotas de chilenito de una forma xenofóbica me siento orgulloso de ser chileno orgulloso de tener sangre mapuche orgulloso de tener sangre de los conquistadores y de los guerreros mapuche que lucharon por más de 300 años así que vamos a seguir escuchando a este profesor la mebotas o yo david no no soy la mebotas yo creo que él está molesto porque yo hice un post y va a estar saliendo en pantalla donde yo hacía público mi agradecimiento por aprender de algunos hermanos como el profesor teólogo maestro de seminario profesor de griego wiston medina el cual ha enseñado muy bien esos vídeos y yo me edifico viendo sus vídeos también agradezco al hermano juan peña un apologista reformado muy bueno debatiendo que detecta los errores a diferencia de usted daniel hernández ese hermano juan peña muy bueno debatiendo yo agradezco que él haga vídeos porque uno se edifica y uno aprende también le agradecía el hermano edwin cheverria muy bueno edwin bravo muy bueno en el texto griego ya superó a daniel hernández este hermano edwin también tiene un muy buen conocimiento sobre la teología sistemática cosa que daniel hernández no entonces yo en ese post simplemente agradecí pero yo jamás hablé mal en ese post de daniel hernández yo no hablé mal de daniel pero daniel quizás se molestó porque no lo nombre y tampoco lo iba a nombrar incluso si usted no me hubiese atacado tampoco lo iba a nombrar usted en un futuro sabe por qué porque usted no sabe explicar no es una persona que se da a entender obviamente yo si le entiendo porque a mí me gusta estudiar pero una persona que no está estudiando nada no le va a entender usted debe de enseñarle a los más humildes a los que van comenzando señor pero no sabe explicarse incluso los debates usted no es muy bueno debatiendo es más la gloria y honras para dios no me van a gloria o pero creo que incluso yo debato mejor que usted y yo me considero de los más pequeñitos sigamos escuchando exactamente se lo pedí usted mismo dice usted me pediste el vídeo claro yo se lo pedí y con mucho respeto y usted me dio el permiso y no he ganado ningún peso y lo voy a demostrar lo voy a probar escuchen como ahora me dice que está bueno mi negocio dando a entender de que yo he hecho un negocio con sus vídeos escuchen por ciento tener muchas vistas 70 mil no sé cuántas tienes decidió el negocio verdad nunca más ven él dice te sirvió el negocio verdad no no me ha servido ningún negocio sabe por qué porque no he ganado ningún dinero ningún centavo ningún peso ningún dólar con su vídeo señor si usted me pide que lo quito y que lo quite lo quito no me van y me viene si usted me dice que lo deje lo dejo pero yo no he ganado ningún tipo de dinero y ese es mi primer punto el supuesto profesor daniel hernández el señor llamado daniel hernández de nombre daniel hernández me acusa de hacer negocios de ganar dinero con su vídeo voy a demostrar y probar contundentemente que no he ganado ni siquiera un peso ni siquiera un peso con su vídeo veamos estamos aquí en el estudio de youtube del vídeo que yo subí del profesor daniel hernández aquí pueden ver el título la foto estoy en el estudio de youtube del canal de youtube defiende tu fe canal oficial el cual me pertenece aquí podemos ver el vídeo vamos a ver cuánto dinero gané con este gran negocio del cual me acusa el señor daniel hernández vamos a ver acá dice a estadísticas vamos a ir donde dice ingresos cuánto fue el ingreso puedo apretar aquí el ingreso no he ganado ningún tipo de dinero con los ingresos vamos a ver ingresos estimados sobre este vídeo vamos a poner todo cuánto ganado desde siempre desde siempre desde siempre no hay información cero pesos cero dólares no he ganado ningún tipo de dinero con su vídeo señor daniel hernández así que no hay ningún negocio razón tenía el pastor y profesor de griego wiston medina profesor de seminario el cual le agradezco mucho que haya salido mi defensa contra los ataques y calumnias y mentiras insultos de el señor daniel hernández muchas gracias hermano wiston medina por desenmascarar a este señor daniel hernández que se hace llamar profesor de griego ha quedado demostrado de que este señor miente yo no he hecho ningún negocio y ningún vídeo de mi canal está monetizado y si algún día se monetizan vídeos será porque hay más hermanos en mi canal pero yo le aseguro que vídeos de canales de o de otras personas no se van a monetizar debates tampoco señor porque claro yo tengo un principio pero hasta el momento no hay ninguna monetización y tampoco jamás voy a monetizar su vídeo si usted me dice que lo quito lo quito bien aquí estoy en el vídeo también y pueden ver que incluso en la descripción puse el canal del profesor de griego para que la gente lo visite o sea yo también respete eso incluso él ni siquiera me pidió que la descripción ponga el enlace de su canal simplemente me dio permiso pero yo como quiero ser recto yo quise apoyar al hermano y puse incluso el enlace del canal de escuela de griego aquí vamos a apretar y vamos a ver que me manda su propio canal él ahora está en vivo entonces simplemente eso incluso si ustedes dan like en este vídeo pueden ver que yo mismo digo que se suscriban y busquen el canal a ver vamos a buscar el tiempo exacto donde yo veamos gana dinero con el material que subimos a este canal también te pido por favor que te suscribas a este canal y des manito arriba para más vídeos como este de debates teológicos con otras religiones y debates con ateos todo esto se hace simplemente por amor a dios primeramente y también por amor al prójimo a las almas y amor a la defensa a la apologética en la descripción de este vídeo dejaré el enlace el link del canal de youtube escuela de griego el cual es administrado por el profesor en griego daniel hernández es un canal donde vamos a ver análisis morfosintáctico de mucha edificación sobre el texto bíblico desde el griego desde los códices sinaítico bizantino etcétera lo más antiguo y apegado al texto original también entonces ustedes pueden ver que yo le hago un tipo de propaganda por así decirlo al profesor daniel hernández lo hice de buena fe de buena forma y eso parece que a él le molestó no sé ni siquiera me lo pidió pero yo lo quise hacer me sentí un poco agradecido te saluda el cristiano que también escuchen este es la foto del canal yo pongo esa foto porque es la foto del canal del canal de youtube defiende tu fe este canal de youtube no monetiza ni gana dinero con el material que subimos a este canal yo no monetizó mi canal y si algún día en un futuro se monetizara no sería vídeos que le pertenezcan a otros hermanos ni tampoco los debates pero tampoco lo hemos hecho hasta el momento y tampoco se van a monetizar este tipo de vídeos que le pertenezca a otros canales obviamente el profesor daniel hernández me dio el permiso bien bien sigamos escuchando los insultos ofensas y calumnias que hace el señor daniel hernández que habla siempre que él es un señor mayor de edad que uno tiene que deberle respeto claro uno tiene que tenerle respeto a usted por ser mayor de edad pero usted también debe de comportarse como una persona mayor de edad de la tercera edad usted debe de comportarse como un anciano compórtese como un anciano y no lo estoy diciendo de una forma para ofenderlo usted debe de dar testimonio obviamente nosotros no podemos faltarle respeto al menos yo que soy menor que usted por muchos años no debo de ser tan duro con usted pero usted también no debe de ser un una persona tan tan ofensiva de llamarme payaso etcétera señor por favor compórtese voy a retroceder retrocedí un poco más bien dicho para que escuchemos las calumnias ofensas insultos que hace el señor daniel hernández comencemos nuevamente este muchachito david tabito es no no es tabito es tabilo que tiene cara chiquito si cara de joven gracias a dios nunca más le vuelva un solo vídeo señor a usted o yo por verdad nunca más me va a dar un vídeo de verdad quizás hasta me muera de hambre porque no me dé más un vídeo señor no me va ni me viene ni siquiera me importa tener un vídeo soy yo en mi canal yo le pedí el permiso porque porque la católica quedó mal en ese vídeo pero no porque usted la refutó señor no porque usted la refutó cosa que usted siga no se debate lo cual no le da tanto mérito porque beti valenzuela es muy fácil de refutarla incluso yo ya la he retado y ella me tiene temor a mí porque sabe que los temas marianos si soy fuerte en esos temas marianos si me manejo muy bien yo hubiese utilizado argumentos sobre la virginidad perpetua para refutar la virginidad perpetua de maría que usted no utilizó yo le puedo ayudar a usted a darle argumentos que parece que usted no conoce segundo la gente fue a ver ese debate más que nada por beti no por usted usted no es la persona que le interesa mucho a la gente más beti que usted cosa que pienso que usted tiene mucho más que entregar usted está más infravalorado que beti pero señor o sea por favor bájese de la nube y la verdad usted me dio permiso de subir su vídeo así que no se queje sigamos escuchando no no soy la mebotas simplemente yo reconozco que hay hermanos que están trabajando en la fe y también aprecio y estoy agradecido de haber aprendido de algunos hermanos yo escucho sus vídeos de otros hermanos y aprendo de wiston medina aprendido de algunos vídeos de él de edwin chevarría también hace vídeos y también yo converso con él yo le explico lo que creo le explico mis argumentos es él me explica los argumentos de lo que él sabe y yo aprendo del también y a eso se lo agradezco a juan peña también una persona muy buena para detectar los errores del oponente una persona que conoce de teología sistemática mucho más que usted señor daniel hernández salvador barragán debate mejor que usted juan peña debate mejor que usted wiston medina debate mejor que usted es más yo que soy de los más pequeños debato mejor que usted y no lo digo para mi gloria lo digo para gloria del señor que a veces utiliza a lo más vil y menospreciado de este mundo sigamos escuchando claro se lo pedí con respeto le pedí por favor y usted me dio el permiso así que no se queje y si no quiere que suba más vídeos de su canal no me interesa ni me importa señor y si usted me dice quite ese vídeo loquito no me va ni me viene sigamos escuchando que por cierto tener muchas vistas exactamente muchas vistas gracias a dios que me bendice con varias vistas cosa que parece que a usted no no ningún negocio señor quedó totalmente desmentido demostré que no tengo ningún negocio no gané ningún dinero con su vídeo señor no gané nada de dinero nada de dinero con su vídeo señor daniel hernández así que por favor eso de negocio que el negocio esto señor por favor guárdeselo para usted porque yo no le ando cobrando a la gente se dice que usted le estaba cobrando dinero a edwin y le salió caro y le enseñó muy poquito señor así que no venga con ese cuento nunca más por la mebotas ay no quizá me muera de hambre señor usted se atreva a decir que estas personas un muchachito como este que yo fui que le enseñe griego está al nivel mío no molesta no si me equivoqué él no está al nivel suyo él está por encima de usted en el texto griego edwin tiene acceso a herramientas del texto griego que usted no señor edwin la mayoría de las cosas que él aprendió no las aprendió de usted señor daniel hernández él aprendió por su cuenta él aprendió de otras personas de eruditos expertos en el texto griego porque él tiene herramientas que usted no tiene acceso él tiene muchas herramientas muchos libros en diferentes partes tanto virtual como físico sobre todo virtual que usted no tiene acceso señor fuentes de académicos expertos no con quien que si han estado en universidades etcétera y usted no tiene acceso a eso así que él si está por encima y no solamente en el texto griego también en teología sistemática en un montón de cosas señor así que no si me equivoqué él no está por encima de usted usted le enseñó muy poco señor siéntase feliz cuando el discípulo supera al maestro si el día de mañana yo aprendo porque yo también tengo los libros de walas de daniel steffen introducción al griego también tengo el de gramática griega del nuevo testamento tengo un libro del profesor josé antonio josé antonio septién también tengo otros libros en pdf pero si algún día yo aprendo muy bien llegó un conocimiento muy bueno sobre el texto griego y alguien me supera que bien me voy a me voy a sentir y no solamente de eso yo quiero enseñar a debatir porque yo estoy aprendiendo también a debatir cuando yo aprenda bien a debatir y le enseña a otras personas a debatir y me superen yo me voy a sentir feliz porque estoy dándome cuenta que mi trabajo lo hice bien pero usted no hizo ningún buen trabajo porque edwin lo que ha aprendido lo aprendido de otra parte sigamos escuchando ahí me dice no sea payaso yo no soy payaso si algún hermano trabaja de payaso qué bueno un trabajo digno un trabajo honrado lo felicito pero él obviamente me trata de payaso de una forma peyorativa no de una forma como una ofensa lo cual no lo soy bueno estamos de regreso estaba hablando un poco cansado porque había ido lugar muy lejos y venía un poco apurado ustedes saben que yo suelo hablar de corrido y un poco rápido y no me canso bien solamente ahora voy a presentar 11 o 10 puntos de los cuales el profesor daniel hernández debe de enterarse punto 1 él me trató de ser un negociante de que me fue bien en el negocio demostré de que no hay ningún negocio no gané ningún peso con su vídeo en eso totalmente desmentido punto 2 me llama la memotas quizás por apoyar al pastor wiston y también por apreciar y dar mis agradecimientos en público en un post al hermano wiston merina a edwin rodríguez a fabián gutiérrez a danny cord a salvador barragán a danito tocayo a johnny sawyer a juan peña etcétera y quizás simplemente como a él no lo nombré quizás se molestó y tampoco lo quería nombrar después porque yo personalmente de daniel hernández no he aprendido casi nada muy poco y si he aprendido algo pero no es la gran cosa entonces del otro hermanos he aprendido mucho más así que yo no lo iba a nombrar porque no creo que sea una persona humilde para que alguien lo nombre en un post bien punto 3 edwin está por un nivel encima según mi punto de vista él debe de respetarlo no debe de ser tan soberbio la molestia de él es al ego su ego es muy grande parece al parecer quizás me equivoco porque yo no soy dios no conozco su corazón pero él está demostrando tener un ego muy grande porque él se molesta porque yo digo que su ex alumno edwin ya lo superó y que tiene que hay de malo si el alumno supera al maestro claramente el profesor de griego le enseñó muy poquito y edwin ha aprendido de otras partes tiene herramientas que el profesor de griego no tiene que el profesor daniel hernández no tiene así que edwin ya lo superó en el texto griego wiston medina ha refutado múltiples de veces a daniel hernández sobre el texto griego señor daniel debata con dan con el hermano wiston medina mateo 118 usted dice que ese yo es impersonal luego dice que es personal póngase de acuerdo por favor bien punto 4 le sugiero al amigo daniel hernández que aprenda a debatir un poco mejor si quiere yo mismo le puedo enseñar yo no soy la gran cosa pero si no quiere aprender conmigo debatir le puedo llamar al hermano barragán al hermano johnny sawyer al hermano wiston medina para que le enseñen un poquito debatir a daniel porque cuando él debatió con betty betty dijo la señora católica betty que está muy sobrevalorada y es muy débil debatiendo esa señora dijo que un hombre podía dar a luz a un hijo y seguir siendo virgen por el poder de maría lo cual es totalmente ridículo porque maría en sí no va a ser ese tipo de milagros luego ella dijo que fue dios pero dios tampoco se prestará para hacer milagros absurdos y tampoco un hombre da a luz a un hijo eso no es normal y dios no se prestaría para un milagro tan absurdo sin sentido dios es lógico entonces el señor daniel hernández ni siquiera tenía un poco de atención a lo que dijo betty y ni siquiera se agarró de eso si yo hubiese estado en ese debate yo me hubiese agarrado de eso y hubiese dejado muy refutada betty y hubiese demostrado la incoherencia que habla pero el señor daniel hernández no es muy astuto no es tan rápido de mente y no lo hizo así que señor daniel mejor aprenda un poquito debatir bien otro punto a punto 5 su debate de con betty fue visto más por la señora de betty que por él la gente no lo sigue mucho a él la gente sigue más a betty lo cual debería lo cual está mal porque yo preferiría escuchar un vídeo de daniel hernández que uno de betty punto 6 a ver quizás se molestó porque no lo nombré en mi post quizás se molestó por eso no sé no sé porque no no conozco su corazón pero quizás se molestó por eso y tampoco lo voy a nombrar y tampoco lo iba a nombrar incluso antes de que usted me falta el respeto yo no lo iba a nombrar porque la verdad no me interesa y no me parece una persona relevante en el mundo de la apologética punto 7 no sabe teología sistemática señor daniel hernández mejor pongas a leer un libro de teología sistemática porque no solamente es utilizar un texto usted debe de analizar todo el contexto del pasaje contexto inmediato género literario etcétera 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 dar todos los pasos de la hermenáutica punto 8 se burla de los análisis del hermano reformado bautista juan peña y del hermano pentecostal edwin cheverría se burla de los análisis morfos sintácticos que hacen esos estos hermanos lo que debe de entender daniel hernández es que estos hermanos a veces hacen análisis de la nada improvisados y les sale muy bien yo estoy seguro y muy seguro de que si algún apologista incluso yo si daniel hernández algún día me deja entrar a uno de sus de sus de sus en vivo y yo le pido que me haga un análisis morfos sintáctico de un texto que yo elija al azar no que él sepa sino que yo le digo a ver hace un análisis sintáctico de este texto daniel hernández no lo va a hacer bien y lo va a hacer mucho más mal que edwin y que juan peña estoy totalmente seguro aunque me gustaría que deje entrar al pastor wiston medina o que hagan un debate sobre mateo 1 18 a ver cómo le va al profe daniel hernández bien punto 9 me llamó payaso no soy ningún payaso no lo he tratado mal a usted no le faltado el respeto usted me está tratando mal y si alguien trabaja de payaso mis bendiciones que trabajo más honrado bien entonces a ver punto 10 no debate bien eso ya lo dije claramente pero ese era mi punto 10 de que usted no sabe debatir bien no es un buen debatiente usted perdió contra el pastor eduardo gutiérrez usted ha quedado múltiple de veces refutado por por wiston medina es más yo no conozco bien al señor ángel garcía he escuchado unas posturas que no estoy de acuerdo pero si creo y pienso de que usted tiene temor a debatir con ángel garcía más que nada eso bendiciones yo me estoy despidiendo le mando un saludo un abrazo a mi hermano wiston medina muchas gracias por su defensa el canal de les biblia en contexto voy a dejar el enlace del canal del hermano pastor wiston medina en la descripción de este vídeo voy a dejar el enlace del canal de mi hermano juan peña de verdad un abrazo mi hermano juan peña su canal el siervo inútil juan peña lo voy a dejar para que la gente revise sus vídeos están muy buenos y también un abrazo mi hermano edwin echeverría un gran maestro un gran amigo un gran hermano sobre todo y por último y por último voy a dejar un enlace que hace un uruguayo hablando de chile que para él a pesar de las protestas que hay en chile chile sigue siendo el mejor país de latinoamérica económicamente según él y según algunos así que con esto no estoy diciendo que sea el mejor país porque uno puede nacer en cualquier país o sea a ti tu país no te hace ser buena o mala persona eso no tiene nada que ver pero señor usted me dice chilenito así como de una forma xenofóbica no como como que si fuera una ofensa llamarme chileno soy orgullosamente chileno descendiente de europeos y también de mapuches indígenas mapuches guerreros que lucharon más de 300 años contra los españoles así que hasta ahí bendiciones a todos hasta la próxima